Es la primera vez, después de muchísimos años que no existía esto. Yo creo que la gente debe participar y que realmente, si están de acuerdo que se juzgue o no se juzgue a los expresidentes, yo creo que es una muy buena decisión que tomó el presidente de la República. Y bueno, están los ciudadanos.